Hace poco os publiqué estos buñuelos de patata, una receta muy antigua de la abuela Eusebia de mi amiga Marivy y como quedan tan buenos los voy a volver a hacer con algún ingrediente más. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina sencilla de diario, recordad que podéis dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender. Os digo rápidamente los ingredientes que también dejaré por escrito en un momento en la cajita de descripción, mirad va a ser una patata grande, pesa 300 gramos, vale de cualquier variedad para cocer o guisar las que tienen mucho porcentaje de agua, esta es Arizona. Va a ir cocida de manera que se puede hacer en un cazo cubierta con agua o en el microondas, que no se tarda nada y el resultado es muy bueno. Solo es envolverla así a modo de caramelo y ahora como se va a hacer en su propio vapor para que el film, el plástico no se infle y reviente, lo agujereo por varios sitios con una brocheta y así de sencillo al microondas, 10 minutos a máxima potencia, 1000 vatios. Como a la misma potencia no todos los microondas funcionan igual, acabado el tiempo podéis pinchar y comprobar que haya quedado tierna y en su punto y ante la duda podéis parar y comprobar un par de minutos antes. Lo dejo ahí enfriando mientras os explico el resto de ingredientes. Como es grande le voy a poner solo un diente de ajo que ya he picado, un huevo también grande, cucharada grande colmada de perejil seco troceado, 4 palitos de surimi refrigerados también picados y una lata de atún al natural en conserva, escurrido del agua y la sal que contiene para su conservación y desmenuzado y ya acabando sal y aceite de oliva. Bueno pues ya que ha templado voy pelando la patata que como veis la piel sale fácilmente para poderla trocear con un poquito de sal que ahora en templado la coge mejor y ahora con un tenedor así la voy estrujando así de momento suficiente y sigo añadiendo el resto de ingredientes, el surimi, el atún, el perejil troceado, si lo tenéis fresco mejor, si no así seco o picado y ya con el huevo de momento está todo, a falta de poner el ajo. Y ya solo se trata de ir mezclando para que se integren bien todos los ingredientes y que acabe siendo una masa con textura de pasta. El huevo es lo que hace que quede todo bien ligado y la patata le da una jugosidad especial. Y ya a vuestro gusto porque admite casi de todo, también puede ser una receta muy buena de aprovechamiento pues restos de carnes, de fiambres, de pescados. La masa ya en su punto, sartén en la placa preparada con un hilillo de aceite para comenzar a sofreír los ajos que enseguida quedarán tostados y ya con este colorcillo los retiro para ponerlos en la mezcla escurridos del aceite y así los mezclo. Preparado para la fritura un plato con papel absorbente, dos cucharas grandes para ayudarme y más aceite de manera que sea bien abundante. En cuanto comienzo a humear bajaré a temperatura media, voy cogiendo cucharadas de masa, así, dándoles forma con la cuchara y al aceite. Ya del tamaño que se quieran, similares para que la fritura sea uniforme. Y procurando no saturar la sartén para que no pierda temperatura. Controlando la temperatura, si fuera muy baja quedarían muy grasientos y muy alta, crudos por dentro. Según van quedando dorados por una cara los volteo para que se hagan bien por la otra. Y una vez en su punto los voy a ir pasando bien escurridos del aceite para que no resulten grasientos al plato con el papel absorbente. Me voy a quedar haciendo el resto y os muestro el resultado. Ya preparados estos 10 buñuelos de patata con atún y surimi que os recomiendo que probéis porque quedan buenísimos. Con un interior cremoso, llenos de sabor. Que si os ha gustado os agradezco un like y un comentario. Podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir mi cocina. Y dejar cualquier duda en comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, abrazos y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!